Alabemos a Dios porque nos da otro día de vivir, otro día de alegría, de fraternidad, de comunidad, de vivir en comunión. Ayer hemos visto como los dos discípulos que se iban de Jerusalén a Emaús se perdieron por el camino. Estaban muy tristes, pero Jesús se les acercó y les habló, los reconfortó y se les calentó el corazón y volvieron corriendo a Jerusalén. Justamente el evangelio de hoy sigue y dice que cuando tornaron de Emaús a Jerusalén, contaron a los discípulos todo lo que había pasado en el camino. Y todavía estaban hablando de esto cuando Jesús se apareció en medio de ellos y les dice la paz esté con ustedes, pero no recapacitaban. Estaban recontra asombrados y llenos de santo temor. Pensaba que veían un fantasma y Jesús les reta, dice no, ¿por qué están así asustados? Miren mis manos, miren mis pies, soy yo. Bueno, toquenme y vean, tocar para creer, ver para tocar. Bueno, hoy debemos pedir justamente esto al Señor, tocar y ver, prueben que bueno es el Señor, hagan la prueba y véanlo. Los discípulos parecía que no creían en la resurrección. Y eran los primeros en no creer. Entonces hoy queremos pedir a Dios que sigamos pensando, buscando. Jesús para convencerlos, visto que se resistían a creer, dice Lucas, dice tienen algo para comer. Y le presentaron para cambiar un trozo de pescado seco y lo tomó y lo comió delante de ellos. Y aquí viene otro paso que a mí me encanta. Saben que debía cumplirse todo lo que está escrito de mí en tres lugares. La ley de Moisés, los profetas y los salmos. Y mientras que en la primera parte de este episodio nos decía los salmos, ahora los encontramos. De hecho, la iglesia primitiva y todavía hoy sigue buscando en los salmos referencias al Mesías, referencia a Jesús muerto y resucitado, nuestra salvación. Está un poco desusado estos salmos, pero a mí me encantan. Así que muchachos, hermanas, hermanos, a ponerse a gustar el dulce, lo dulce de los salmos, pero sobre todo lo que dicen de Jesús y lo que nosotros le decimos a Dios nuestro Padre. Amén. 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 Amén.